No solo en esta temporada, en toda la historia de Me Caigo de Risa, él ha sido el invitado que más ha sufrido con los castigos de Me Caigo de Risa. ¿Quieren verlo? ¿Mitad y mitad? No, pero... ¡Ey! 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 ¡Chile! 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 ¡Eleja tu entrada! ¡La salida! Mira, yo estoy sin cochinado, yo se me comí el picoso. Mira como me lloran los ojos. ¡Cuánto de chile! ¡Cuánto de chile! ¡Cuánto de chile! ¡Cuánto de chile! ¡Chile! ¡Hasta la salida de chile! ¡Ya logras seguirnante! ¿Qué es otra cosa? ¡Cuánto de chile! ¡Cuánto de chile! ¡Cuánto de chile! ¡Fuéntame! ¡Estoy sufriendo! ¡3,2,1, ahora! ¡Ey! ¡Ey! 1, 2, ¡ah! Y por aquí, ¡no hay! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Ey! ¡Nos hay, no hay! 3,2,1, ¡Ahora! No se movió Al cartito desecado Jaitobis